Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Se reporta una persona atropellada. Esto en el departamento de Intibucam. Pero hay un municipio ahí donde se reporta este atropellamiento. Dice un bus que cubre la ruta de San Juan hacia la Esperanza Intibucá. Atropelló a un señor de nombre José Luis Agastume Paz de 38 años de edad. Original de Santa Bárbara. Cosme Requeno, ¿esta persona está con vida o lamentablemente murió? Voy con usted, Cosme. Abogado, buenas noches. Acá lo que es el corredor de la zona de San Juan, el departamento de Intibucá. A eso del kilómetro 14. Aproximadamente entre la carretera que conduce de San Juan a la ciudad de la Esperanza Intibucá. Un bus que cubre la ruta a esta hora de la tarde. Pues atropelló al señor José Luis Agastume Paz de 38 años de edad. Él fue originario de Santa Bárbara y residente en la aldea de Agua Caliente Sur de esta jurisdicción de este municipio de Intibucá. Pues cabe recalcar, abogado, que esta persona fue trasladada a lo que es una clínica privada en el municipio de San Miguelito, en el departamento de Intibucá. Y pues él acaba de fallecer hace unos 10 minutos aproximadamente. Ya familiares, amigos de esta comunidad, pues lo están esperando acá, que lo van a tener como de cuerpo presente acá en lo que es la comunidad de Agua Caliente Sur de este municipio de Intibucá, abogado. Pues este bus con plata PDK, PDM, perdón, 3607, que se conduce, que cubre la ruta prácticamente de lo que es de San Juan al corredor de la Esperanza Intibucá y viceversa. Pues lo atropelló. Según familiares y vecinos, este muchacho venía haciendo lo que es el recorrido de una costería de la que venía de comprar y prácticamente este bus lo arrolló ya por llevar a su casa de habitación, abogado. En estos momentos, pues acá, el llamado a la atención a lo que es tránsito también en habilidades de transporte para que puedan poner un alto ya que muchos accidentes están dando acá en esta zona del occidente del país y solo personas atropelladas pueden ser por motocicletas o estos buses que cubren la ruta del occidente del país a lo que es la ciudad de la Esperanza Intibucá y viceversa. Bueno, muchas gracias y mucha atención a este informe de última.